¿Está pasando? ¿Qué está? ¡Alarma! ¡Tenemos alarma! ¡Alarma de noticia! ¡Ay, qué pasa! ¿Tenemos titular? Sí, pues miren lo que dice acá. Juntando plata para pagarle al pelotudo. Revelan que Paribet le debía dinero a Cristian de la Fuente. ¡Ceci Gutiérrez, compañera! ¡Anda, sentad, te lo más te relevo! ¿Pero cómo? Pasamos a un escándalo más actual y que nos has tenido pendientes todo el año. ¿Qué pasa con el señor Paribet, Marco Antonio López? Se revelaron nuevos antecedentes a raíz de la publicación del libro del caso Relojes que hablan de una supuesta deuda que el señor Paribet habría tenido con Cristian de la Fuente. Uno puede decir, ya, le debe plata, bueno, todos han caído en eso. El problema es que parece que deberle plata a Cristian de la Fuente no es tan sencillo. Porque es más cobrador que San Sebastián. ¡No! ¿Qué sas cuánta plata también le debía el viejojo, po? Oye, sí. Pero porque uno tiene que estar... Si te prestan plata, yo creo que si uno presta plata, uno espera que se la devuelvan por lo menos en un mes. Ya, date un mes para devolverme la plata. De plazo. Pero ¿por qué? Entonces que te digan, regálamela. Eso. Yo creo que esta deuda no es por un préstamo. Yo creo que tiene que ver con negocios que hicieron. Más que un préstamo de dinero directo. No se especifica, pero me parece que va más por eso porque una relación de confianza no creo que hayan tenido como para que le pidiera dinero. Pero sí, negocios, al parecer hubo. Incluso hay un reloj ahí circulando que estaba a nombre de Cristian de la Fuente. Bueno, el antecedente que teníamos antes de que saliera publicado el libro de Laura Landaeta era que efectivamente hubo un negocio que involucra un reloj. Según la versión de Cristian de la Fuente, él le habría vendido un reloj a un conocido joyero. ¿Cierto? José María Goñi, si no me equivoco. Y ese reloj finalmente terminó en manos de Parivet o de Tonka. ¿Cierto? Y Cristian de la Fuente habría recibido un cheque. Si mal no recuerdo con la historia, vayan corrigiéndome, Ceci, Pablo, si es que me equivoco en alguno de los antecedentes. Y entiendo que el cheque con el que se le pagó a Cristian de la Fuente por un reloj, que hay que decirlo, según versión de Cristian, es un reloj original. Sí. Estaba sin fondos. Entiendo que así fue. Y que habría sido la mismísima Tonka quien tuvo que interceder para, de alguna manera, controlar la situación. Porque, imagínate, vendo mi reloj, me pagan con un cheque, que además es de una conocida figura del espectáculo, a la con la que además se conocía. ¿Fue con un cheque de la Tonka? Fue con un cheque de Tonka. Esto, versión del mismo Cristian de la Fuente. Sí, yo lo escuché a él. Y el cheque no tenía fondo, lo dijo en el programa Mucho Gusto. Creo que era el reloj de una marca para la cual él trabajaba de embajador. Sí. Ah, no, él nunca fue embajador de Rolex. Y el reloj estaba grabado, además. Entonces, era muy fácil saber que era de él. Es muy raro, además, que alguien quiera adquirir un reloj que está grabado con el nombre de otra persona. Pero él, en su defensa, porque Laura Landetta publica un reportaje que lo vincula al caso Relojes. Dice que él aparece en las escuchas telefónicas y lo vincula. Entonces, él, en su defensa, aparece en el programa Mucho Gusto contando que él hace un negocio que es lícito, porque él le vende un reloj a un relojero, a un local establecido, pero que el cheque que habría recibido como pago habría estado sin fondos. Claro. O sea, entiendo que no se los vende el joyero, sino que en el fondo le dice, mira, tengo este reloj, como tú estás acá en tu joyería, pucha, si se lo podría ofrecer a alguien. Claro, como intermediario actúa el joyero. Y el joyero le dice, ya, con Chavo Comprador. Ay, no. Es Parivet. Ay, maravilloso, porque además yo conozco la Tonquita, me he entrevistado un par de veces, he estado en el matinal, entonces, qué chora. Y le llega el cheque y el cheque no tenía aforo. Y según lo que cuenta Laura Landetta, dice que accedió a una escucha telefónica donde Parivet hablaba con un tal Diego, que no se sabe el apellido. Y ahí relataba que le debía dinero a Cristian de la Fuente. Y que Cristian de la Fuente era muy insistente en cobrarle. Pero Parivet no agacha el moño, porque no dice, oh, tengo que pagar esta plata. No, ¿quieren saber lo que dijo con respecto a Cristian de la Fuente? Algo espiritual, seguro. Sí. Sí, pues. Vamos a ver qué fue lo que dijo que iba a hacer Parivet una vez que juntara el dinero para pagarle a Cristian de la Fuente. Lo voy a aplastar como una mosca. ¡No! Revelan fuertes dichos de Parivet sobre Cristian de la Fuente. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, espiritualmente hay una mala onda! ¿Cómo una placa, una mosca, uno con un taco, pa? Iba a agarrar un taco, náster y le da un taco, náster a la cabeza. Es difícil aplastar una mosca porque tiene muchos ojos. Tiene a altos ojos las moscas. Yo a Cristian lo veo con dos ojos nomás. Chiquillo, mejor echarle veneno. ¡Ay, tú dices que le iba a envenenar a la amiga Cristian! Bueno, ¿sabes qué? A mí me deja... Estas palabras son preocupantes. Es que a eso voy yo. Si esto sale del libro, acordémonos que... Sí, pues sale del libro. Acordémonos que Cristian de la Fuente tuvo un accidente con su hija después porque le trataron de robar un reloj. Sí, pues. Entonces, esas cosas, como esas amenazas, a mí me preocupan. Como que digo, ¿en qué estamos? ¿Cómo hemos llegado a tomar tanto? O sea, el nivel de mala onda tiene que haber sido tan nivel para que tenga ese tipo de declaraciones que no es solamente la única, sino que hay más. No eran amigos, básicamente. Pero entonces, o sea... No estaban en buena. Tú dices que puede... O sea, siempre en el ámbito de la especulación. No, no. Uno en su historia se imagina... Yo ahora, al escuchar a la Dani, a leer este portal y a escuchar a todos ustedes, o sea, claro que me coincide lo que me dice la Dani, que justo tiempo después de que lanza esta frase, le pasa esto. Ahora es una especulación. Casualidad. A lo que voy yo, es las casualidades, pero es como en la película El Padrino. ¿Te acordás cuando el director de cine no le dio el trabajo al sobrino de él y le cortaron la cabeza al caballo? En todo caso, la Dani da en un punto y tiene razón porque la línea investigativa de la PDI nunca fue por una encerrona, sino que fue efectivamente por un dato para robarle el reloj a Cristian de la Fuente. O sea, no es que esto fue al azar, no es una encerrona en la carretera, en la autopista, que suelen suceder. No, si se ven las imágenes de alguien del restaurante saliendo a dar el dato a una persona que estaba en una moto. Y después de la persona que estaba en la moto, salió la noticia de una persona que estaba dentro del restaurante, sale a darle el dato a una persona de una moto que estaba esperándola afuera. El de la moto sale detrás de un gallo de un auto y lo va siguiendo. El auto más la moto. Claro, exactamente. Ese era el fin de este asalto. No fue como se pensó al principio, que era una encerrona para quitarle el auto, qué sé yo. No, era un dato y por una especie de valor. Y esa es una línea investigativa que está en la PDI, digamos, y está comprobado. Efectivamente fue así. Ahora no sabemos de quién venía el dato. Pero vamos a ver... Sabes que yo podría pensar muchas, pero yo justo el viernes había iniciado una campaña para hacer las Parilovers. Ahora con estos datos que se me está cayendo viejo todo. ¿Cuántas van en la lista? Una. No hay ninguna, todavía no tengo estupegadas. De hecho, Adriana, te voy a leer todo lo que dijo Paribert. A ver si te van a seguir las ganas de hacer su fan club, de ser la presidenta del fan club. A ver... Muchas veces los cheques son intercambiados entre ellos sin saber Paribert en manos de quién pueden caer. El bicicleteo del gurú espiritual no se explicaba solamente por la lentitud que ocasionó la pandemia en el mercado negro de joyas. Un negocio había salido mal e involucraba a otra persona de la farándula chilena. Esto es un extracto del libro. Caso Relojes revela que Marco Antonio estaba disgustado porque le debía dinero a la expareja de Angélica Castro, quien además cobraba insistentemente estoy juntando plata para pagarle al pelotudo de Cristian de la Fuente. Habrían sido las palabras de Paribert. Se desprende de su relato que el actor Cristian de la Fuente le insistía en cumplir sus pagos. Ya es mucho con todo lo que la tonka ha hecho por él. Además, estuvimos juntos en la última comida que se hizo con Mario Kreuzberger donde fue con su señora. Escribieron Landaeta y Ortiz. ¿Qué tiene que ver que uno haga cosas por otra persona que te deban plata? Además, que un rol es cuánto pudo haber sido el cheque de 10 millones hacia arriba. ¿Y cuánto tiempo también llevaba esperando Cristian de la Fuente que le pagara la plata? Claro, porque... Para estar tan insistente porque lo que decía la Dani también al principio, claro, uno cuando presta plata espera, no sé, dos semanas, tres semanas para que te la paguen. Un mes máximo. ¿Cuando te paguen a fin de mes? Claro, pero si este cabrón de la Fuente estaba insistiendo tanto de que le pagara la plata a Paribert y el otro estaba tan a ese nivel de agresividad para poder juntarla, quizás, ¿cuánto tiempo pasó? Uno, dos, tres, cuatro meses. Y que se enojen por querer pagar. O sea, que se enojen por pagarte lo que te deben. Porque te tiene deuda. O sea, es que se tiene que enojar al Cristian de la Fuente. Lo que pasa es que al parecer se fueron sumando distintos elementos a esta relación entre Paribert y Cristian de la Fuente. Esto es lo que yo entiendo. Según lo que se ha dicho durante este tiempo, bueno, parte con esta deuda por un reloj. De partida, y esto lo estamos suponiendo, uno no vende un reloj porque lo quiera vender. No. Cristian dijo que sí. Porque necesita el dinero. Perdón, ¿puedo hacer una frase? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué te aguró? Pero vas a terminar para que no me quite el hilo. Yo pensé que era larga tu historia. No, no, no. Uno vende un reloj porque necesita la plata, ¿cierto? Sí. Ya, por lo tanto, me imagino que Cristian lo hizo así. Y en marzo de este año, yo me acuerdo que Constanza Gannem, la Conti Gannem, en Chile Edición, aseguró que Tonka fue intimidada de una manera violenta por un prestamista. Un prestamista que no es de los legales sino que es aquellos que entran en la calidad de usureros. Ah. Ya, que es un delito. Y este prestamista habría recibido el número personal de Tonka Tomicic de Cristian de la Fuente. Ah, qué miedo. ¿Por qué? Porque como a él también se le debía plata. Al usurero. A tanto al usurero como a Cristian. Ya. Cristian, supuestamente, insisto, versión de Constanza Gannem, le habría dicho a Cristian, mira, acá está el teléfono de la Tonka, a mí también estos dos me deben plata, así que toma, llámala y también pídele plata porque a ti también te debe. Entonces, claro, se van sumando estos elementos, se genera ya una relación muy tirante, tensa, que terminaba más con lo que tú dices de esta supuesta amenaza. A mí lo que me hace un poco de ruido es cómo Cristian de la Fuente tiene contacto con esta persona que se dedica a la usura, digamos, a los préstamos ilegales. O sea, es raro que tengan algún tipo de relación porque lo que Cristian de la Fuente ha sostenido hasta el día de hoy es que su vinculación con el caso se debe solo a esta venta de reloj que además él la hizo legalmente. Vamos a rescatar lo que dijo Cristian de la Fuente en su momento cuando se contactó con mucho gusto para desmentir obviamente a Laura Landaeta en su reportaje para la red en ese momento. Estoy aburrido de tener que repetirlo. La reacción de Cristian de la Fuente a ser consultado por casos joyas de Paribet. Y ahí se muestran incluso imágenes de cuando él es asaltado. Dice, yo lo único que hice fue venderle dos relojes a Tonka. Ah, dos. Dos relojes a Tonka que me pagó con cheques de ella y después aparece todo este pedo de Paribet. Después está la red diciendo que yo compré relojes robados que eran Rolex. Yo nunca vendí ni compré ningún Rolex. Yo nunca tuve nada que ver con ningún negocio de Paribet. Sigue. Yo no puedo creer que Paribet esté involucrado en esto. Yo no lo creería y no lo publicaría porque me da vergüenza un periodismo tan barato de decir que él está involucrado. Yo no puedo creer que Paribet está involucrado con una banda de personas. Ahora ya no ando ni con reloj. No se lo puedo vender a Paribet porque después me van a meter en un pedo. El reloj que yo andaba trayendo era otro. Tengo varios y ese era el que me querían robar. Además, anteriormente yo tenía dos relojes que no usaba y se los vendía a Paribet. Perdón, ni siquiera fue a Paribet. Fue a Tonka. Me enredé en algún momento con los relojes que tenía. Sí, lo que más es que lo que él contaba era que él era embajador de una marca de relojes que no es una marca de relojes. Es bien, es ahí entre medio. No alcanza a ser de alta gama. Y él tenía varios de esos relojes y dijo que en verdad tenía como 15. Y que dijo, ya sabes que me voy a deshacer de dos de estos relojes porque para qué voy a seguir acumulándolos que además que son relojes que no uso ya. Y fue y vendió estos relojes. Eso es lo que yo tenía entendido y lo que yo escuché. Ahora Cristian de la Fuente jamás va a reconocer un problema de dinero. O sea, tú te puedes llegar a imaginar que con ese metro noveto, esos músculos y todo, decir, estoy pobre. No, Cristian de la Fuente siempre es como, ¿cachayo, no? Igual, de repente uno cuando se aburre de las cosas las vende. Sí, igual puede ser. A mí me ha pasado cuando tú no sé que llevo usando una cartera a año y una cartera de un valor grande decir, no la voy a regalar, la vendo. Y la vendí mucho más barata de lo que te costó y con eso te compré otra. Y ojo que de repente ahora puedes vender más cara. ¿Ya viste Farfetch? Sí, por eso. Finalmente, lo que dice Cristian de la Fuente es mucho gusto. A mí me va a entender que defiende un poco a Parivet y no logra entender que esté metido con este tipo de persona. Él sería el primer Parilover. Lo voy a anotar. Convengamos que para contextualizar estas declaraciones son dadas cuando recién el nombre de Parivet y el de Tonka parecía vinculado a este caso. Los antecedentes a la fecha son distintos porque hoy día Parivet es imputado por el caso. Han aparecido muchísimos material que claramente lo involucra en una relación con otros personajes que hoy día incluso están presos privados de libertad. Claro, pero a mí igual me hace como ruido y ya digo ya, ok, hace un tiempo atrás este tipo me debía plata, mucha plata que no me la pagaba y yo le insistía, le insistía, le insistía y ahora aparece este tema de los relojes y da esta entrevista a mucho gusto. Entonces como que yo no diría así como yo no puedo creer que en este metido era esto y yo le vendía un reloj a Tonka. Pero mira, estas declaraciones fueron dadas el 28 de marzo de 2022. Más de un año y medio atrás. Claro, recién a fines del año pasado y principios de este año se formalizó a Paribet. En febrero se hizo, fue antes, se hizo la, se hizo, no, pues si la, el allanamiento a la casa, acuérdate que la Tonka como que estaba desaparecida y apareció en la gala. Entonces en febrero recién se hizo el allanamiento a su casa, hasta en marzo del año pasado Paribet aparecía mencionado, pero te acuerdas que según él mismo había declarado y la Tonka ni siquiera había sido citado a declarar por la fiscalía. De hecho, él dijo, yo me fui a presentar voluntariamente para aportar con la investigación. Cristian de la Fuente metió las manos al fuego en ese momento por Paribet. Ya, pero yo ya hubiese, yo siendo Cristian, ya hubiese dudado un poco si ya me hicieron esperar, no sé, dos, tres, cuatro meses por la plata que me debían. Pues finalmente tú decís, ya, ok, si hace dos, tres meses atrás me deben esta cantidad de plata y no me la pagan y se hacen los lesos, o sea Paribet, o sea Tonka y ahora aparece esto y lo están involucrando en este tema, yo no me pondría la mano al fuego por el caballero, como que me gustaría dudar. Eso pueden ser cinco palitos por los relojes que más o menos calculando cinco palitos por los dos relojes, o sea, son cinco millones de pesos que no le habrían pagado, una cima más o menos así aproximada calculando al ojo por los marcos de los relojes que nombra. Pero será también que Cristian de la Fuente le quiso bajar un poco el perfil ahí, como a la participación porque si yo hago negocios con el Hugo y al Hugo lo están involucrando también sé que puedo caer yo. Entonces yo digo no, si el Hugo no hace negocio para que no, no sé, también uno puede decir como para prestarle un poco de ropa para que la atención se vaya porque Hugo me ha ofrecido unos relojes en camarines. Pero yo te los vendo baratitos, 50 lucas cada uno. No, deberías aprovechar. A eso iba yo con que finalmente era para como desviar la atención finalmente lo que dijo. en el momento en que le pasó el accidente con Laura, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la escucha de cuando son. No olviden la arista que yo les dije que supuestamente había un prestamista que intimidaba a Tonka de una manera muy violenta y que ese prestamista se habría presentado a Tonka como un amigo de Cristian de la Fuente. Ay, qué terrible. Entonces, ahí surge la duda que bien planteaba la Cecilia, ¿por qué Cristian de la Fuente va a tener relación con un sujeto que ejercía un negocio ilegal? Los amigos que tiene esta gente de la tele, jamás le voy a contestar al teléfono de Cristian de la Fuente y no perdí de ninguno de esos galancillos que andan por ahí. Es que estuvo muy tránsito. Es que horrible, espantoso. Ahora, la información que en algún minuto se especuló era que si bien el cheque que recibió Cristian de la Fuente era un cheque firmado por Tonka y por eso él dice yo, en el fondo yo le vendía a Tonka el reloj, entiendo que era uno de los cheques que Parivet tenía en su posesión firmado por Tonka pero que ella desconocía el paradero. No sabía la palabra. De hecho, eso dice el extracto que leímos que ellos entregaban cheques pero no sabían el destino final de ese cheque porque se iban intercambiando. Tú me pasas el cheque a mí, yo lo doy en parte de pago por otra cosa y así el cheque podía llegar a manos quizás de quien. Exactamente. Y acá está lo que contaba Hugo, aseguran que Tonka Tomisic fue intimidada por un prestamista. Cristian de la Fuente le dio el contacto. La información se establece sobre la base de escuchas telefónicas del caso Relojes del 21 de marzo ya de este año. Ay, qué miedo, pobrecita, la Tonka. Imagínate que te llamen para intimidarte. Me muero. ¿Qué le habrán dicho? Vengo a la pura cara de cuico. Y en esa época ella ya había dejado de vivir con Paribet además, la Tonka. Sí, pues. Ella ya se había ido de la casa, ya no tenía vínculo, ya había anunciado su separación, o sea, ya no tenía nada, entre comillas, no tenía nada que ver con Paribet pero aún así la llaman a ella porque ella es la que firmó, recuerden, 76 cheques. Y esa es lo que sabemos porque yo me imagino que si ya la llamaron una vez, a mí se me ocurre que las otras personas de los otros 76 cheques claramente que más de alguno tuvo que haber llamado porque si este caballero Paribet, lo siento por las Parilovers, tuvo que haber tenido contacto y tuvo que haberle dado el número quizás a qué cantidad de gente, o sea, lo que me llama la atención es que Cristiana haya entregado el número de Tonka, que este tipo haya usado el número, el nombre de Cristian para decirte estoy llamando porque tu número me lo dio Cristian de la Fuente, me llaman la atención. Pero hay que también dejar en claro que muchas veces pasa en esta industria, claro. También mienten. a mí me han llamado de tu parte pero una cantidad de veces Adriana Garriento me dicen, oye, si yo soy amigo de la A. No, que lo peor de todo es que debe ser verdad. ¿En serio? No te puedo creer. Déjame preguntarle primero. Lo peor de todo es que debe ser verdad. ¿Cómo se les ocurre tropa? Claro. Les dije que los gotería por Lolo. pero es diferente que yo le dé tu número a un amigo mío o tu número se lo dé a una persona que te quiere contratar para un evento o una persona que te quiere hacer un canje de algo bonito y siempre te voy a preguntar antes pero darle tu número a un gallo que está metido en cosas ilícitas ahí es preocupante. Depende de las circunstancias Daniela creo yo porque si tú me debías una plata a mí y yo te la he tratado de cobrar por cielo, mar y tierra y te estoy haciendo la larga y te dais vueltas por allá y por acá y viene una persona quiero pensar que imagínate de la fuente no sabe que un prestamista ilegal yo te mando a cobrar y le dice oye, ¿sabes qué? me están debiendo una plata el paribet a mí también toma, cóbrale a mí también me debe claro o sea, ¿me parece lógico igual o no? no yo diría yo sí o sea, si alguien me está perdón la expresión a la gente que no está viendo si alguien me está cagando yo veo que también se está cagando a otra persona yo digo bueno, sumemos nuestra fuerza y entre los dos apretémoslo apretémoslo para que nos pague a los dos nadie va a apretar a nadie por ti uno tiene que arreglar sus cosas uno no meterse las cosas y el que le debió al vecino que le debe al vecino pero yo lo hablo claro desde la emoción porque Daniela si tú sentís que hay una persona que te está dañando tú decís ¿qué? a mí me hizo la misma ¿por qué me voy a quedar callado si le está haciendo la misma cosa al Pablo? lo apretamos los dos y lo apretamos los dos además no es una relación de afecto al contrario una relación mala onda si es que es verdad esto de que Paribet dijo la voy a pisotear con una amiga de hecho vamos a revisar lo que dijo en ese momento la Conti Gannem en Contigo en la mañana para ver de qué se trata este tema la periodista Constanza Gannem comentó los nuevos antecedentes del caso junto a los conductores y la periodista Laura Landaeta quien actualmente escribe un libro bueno dice estas llamadas intimidantes que recibió Tonka fueron dadas a conocer por Gannem y confirmadas por Landaeta sobre la base de escuchas telefónicas en el panel del matinal de Chilevisión asimismo la profesional de investigación aseguró que se tratarían de intimidaciones por tres cheques protestados y que este prestamista cae en la categoría de usurero tal como nos comentaba Hugo sigue las llamadas habrían alertado a la animadora por ser la primera vez que se veía involucrada directamente en este tipo de transacciones ah dice el sujeto se presentó con la animadora como amigo de Cristian de la Fuente e incluso indicó que el actor le había facilitado su número porque ella también le debía dinero a él dice ante el constante hostigamiento del prestamista Tomisich recurrió a Marco Antonio López se movió para que se resolviera el entuerto y él efectuó una llamada para negociar el pago de la deuda ella está al lado de él durante toda la llamada le da instrucciones a Paribet sobre dónde juntarse con el tipo en la conversación se habla sobre a qué se deben esos cheques esas transacciones efectivamente están en el marco de la ilegalidad eso lo contó la Laura Landaeta en alguno de los paneles de matinal cuando se estaba tratando este tema en marzo se dijo que este episodio con Cristian de la Fuente habría sido un punto de inflexión en la relación de Tonka con Paribet porque era por primera vez en donde digamos su nombre estaba directamente relacionado con alguien de su círculo con una persona con la que ha compartido en estudios en paneles de televisión y era además un negocio que desconocía completamente Tonka porque entiendo que Cristian de la Fuente la llama a ella en algún minuto o por otra persona le dice oye Tonka yo vendí un reloj y qué rico que me lo compraste tú que me lo compraron ustedes porque a mí me llegó el cheque de ustedes pero este cheque no tiene fondos y esto habría desencadenado un conflicto que habría dicho no puedo creer en la que me he metido a este 8 lo voy a decir una palabra muy pedestre no creo que haya hablado así Tonka pero mira la que me he metido este que anda tirando cheques conmigo lo tiene hoy día Cristian de la Fuente por favor resuelva resuelve este tema ahora ya obvio porque la involucra digamos con alguien que es del medio de su círculo de su círculo exactamente lo mismo dice estuvieron juntos en una cena hace poco incluso el relato sigue de la Laura Landaete de la Conti Ganen dice a partir de las escuchas telefónicas la periodista es clara en afirmar que Tonka era plenamente consciente de todo lo que sucedía en los negocios de su entonces marido se puede determinar fehacientemente que ella sabe lo que está haciendo y dónde están involucrados sus documentos se escucha su voz es ella totalmente no hay lugar a dudas no es un audio entrecortado ni lejano su voz es tremendamente clara como también las instrucciones que entrega asegura Landaeta gravísimo gravísimo yo espero que haya sido toda una confusión que el tipo que haya llamado a Tonka no tenga nada que ver con Cristian yo tengo el mejor concepto pienso que una persona decente que no se juntaría con esto y que quizás el caballero lo vio en televisión involucrado con el tema de Paribet y por ahí pudo haber tomado el nombre de él y haberle dicho a la Tonka eso y espero que tampoco no haya tenido absolutamente nada que ver para las parilovers que están viendo el programa Paribet en el tema de Cristian de la Fuente y el accidente con la niña alguien dentro del mundo de la ilegalidad tratemos de pensar que Cristian de la Fuente efectivamente no le entregó el teléfono a nadie pero alguien del mundo de la ilegalidad sabía de la deuda que mantenía Paribet con Cristian de la Fuente porque si esta persona va y le dice oye a mí hola Tonka cómo estás este teléfono me lo dio Cristian de la Fuente a quien entiendo tú también le debes dinero ¿y será que fue así de amor? ¿por qué esa persona sabía que Cristian de la Fuente estaba metido en un problema económico con la pareja? ese es el tema ¿cachai? eso es a alguien le llegó ese gallo ese prestamista de algún lugar sacó esta información y las alternativas son o se los dio Cristian de la Fuente o se los dio alguien relacionado en este mundo o sea José María Goñez sabía que había problema porque seguramente le comentaron a él que Cristian porque él era la persona que tenía que entregarle a Cristian así que como él estaba de intermediario que ofreció reloj de Cristian seguramente y ahí nos lleva a preguntarnos ¿por qué? si tú dices esa teoría ¿por qué un joyero tiene relación con prestamistas ilegales? es muy raro es que de repente esta persona puede ser un prestamista ilegal pero también puede dedicarse a comprar joyas entonces no sabemos es que el tema el tema de fondo acá también es que como explica el libro se firmaban cheques pero no sabían dónde iban a terminar y eso es muy grave y es extraño que la Tonka firmara 76 cheques o es muy raro o confiaba demasiado en Paribet como para firmarle 76 cheques y no tener idea de cuál era su destino final ¿y quién nos ha chequeado? claro porque además la Tonka quizás la Tonka nunca le firmó un cheque a Cristian de la Fuente ella firmó un cheque que llegó a Cristian de la Fuente ahora el tema es que el negocio es el de los chequitos el tema amiga después de que contaron el otro día Laura Landaeta nos contó unos tabas juguitos que generaba un promedio de cuánto era un millón de dólares cada dos meses entonces ella tenía un sueldo de 150 millones y cada dos meses recibía un extra de un millón de dólares con ese sueldo yo creo que la avaricia no es necesaria yo creo que con ese sueldo vivís pero feliz a tu hijo y a tus nietos pero a veces mientras más tienes más que pero de repente lo que comentabas tú de Paribet yo me acuerdo que si ya tú hiciste el alcance sabes que me tinga que Paribet era el que quería agarrar ese millón de dólares para él poder equipararse con la mujer porque se sentía él él no generaba nada aunque nunca él le importaba no generara porque con Inés yo creo que en algún momento sobre todo para un hombre por el ego de hombre eso pesa eso pesa saber que si vaya a comer un restaurante rico te va a pagar la mina y todas esas cosas yo creo que para un hombre pesa o sea tú crees que todo esto que se especuló de que Paribet era el goma de la tonca que no trabajaba que no hacía nada que no aportaba nada en la relación finalmente puede haber desencadenado esta serie de malos negocios llamémoslo así por ahora hay algo que a mí me llamó la atención yo pienso que es su ego perdóname yo pienso que es el ego de él que él tanto que lo humillaron públicamente diciendo que era el nado que era el goma que no hacía nada que era un flojo que le hacía la zona mantenido que era un mantenido toda esa cosa yo creo que llega un punto que tu machismo lo tení por el suelo y tu dignidad como hombre también porque es rico salir con alguien que le vaya súper bien y que sea alguien exitoso pero tú yo creo que cuando estás un poquito más abajo y sobre todo para la sociedad que queramos o no vivimos en una sociedad machista debe ser terrible para un hombre saber que si te va a tomar un café a la esquina lo va a pagar tu señora y hay algo clave en Canal 13 cuando Tonka se refiere a este tema ella es súper enfática en recalcar que ellos tienen una minera de oro que está en Brasil y que Paribet sí tiene dinero no sé si ustedes repararon en esa frase ella no quiso dejar a Paribet como que era un pelagato sin ni uno pato no Paribet no está pato viejo Paribet tiene una serie de empresas entre esas una minera que genera que genera ingresos porque la Tonka dijo eso que Paribet tenía el su pequeño reposición y creo que es importante aclararlo Tonka en ningún minuto dijo eso yo no me acuerdo no lo dijo pero qué dijo con respecto a los bienes de Paribet o a la plata eso lo que dijo fue que que su ex marido ya realizaba una serie de negocios que no habían fructiferado que le generaron problemas económicos que ellos tenían deudas igual que muchos chilenos y que gracias a Dios el último tiempo esos negocios estaban dando fructo eso era pero nunca se dijo creo que puede haber talizado la palabra minero pero pero no pero nunca dijo que era una minera de oro pero ahora si dijo que o sea en el fondo que no estaba Pato yo sabía que si hubiera sido la Tonka le hubiera puesto un centro de espiritismo así como de yoga de algo así a Paribet para que él pudiera haber trabajado en algo que realmente él tiene conocimiento tener una minera y tener un centro espiritual la diferencia económica mira en este caso la minera lo único que tenía era arena no tenía una perpita de oro pero tierra santa si tierra santa pero en este caso la realidad supera la ficción